Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solariego Recoño bien que traduce, la voluntad de mis ruegos Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera El día más hermoso es hoy el de mi madre Y voy a saludarla con ansia y emoción Perdone si la suya, tal vez haya partido Pero una madre vive, siempre en el corazón Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio Aunque ella se merece, del mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá De niño, le prometí riqueza Tenerla como reina, con lujo y esplendor Mi vida, ha sido siempre dura Y solo mi ternura, le llevo y mi canción Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio Aunque ella se merece, del mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá De niño, le prometí riqueza Tenerla como reina, con lujo, con lujo y esplendor Mi vida, ha sido siempre dura Y solo mi ternura, le llevo y mi canción Camino hacia su casa, con un pequeño obsequio Aunque ella se merece, del mundo y mucho más En este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá Que en este día hermoso, yo quiero saludarla Decirle con el alma, felicidad mamá